Top 6 Kim Kardashian hizo esto cuando era menor de edad para aparecer en un video. Mis amigas, mis amigos, Kim Kardashian es abierta a la hora de compartir su vida en redes sociales. Sin embargo, aún hay muchas anécdotas sobre su pasado que no han salido a la luz. La empresaria dio una reveladora declaración sobre su adolescencia y confesó que desafió a sus padres a escondidas y mintió sobre su edad con tal de aparecer en un video del controvertido y famoso Topak Shakur quien falleció en 1996 y fue considerado uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Kim Kardashian reveló que ella y su hermana Corny participaron en el video del rapero. Sin embargo, ella solamente tenía 14 años y ni siquiera sabía conducir por lo cual inventó que tenía 18 años y afirmó que su apariencia física le ayudó. Corny tenía en ese entonces 16 años por lo cual también mintió. Sin embargo, Kim relató que ella nunca conoció en persona al rapero ya que él no se presentó en el set. La empresaria añadió que tampoco vio el video en el que actuó y que nunca supo cuál era. Kim Kardashian aclaró que ella y su hermana no participaron en escenas de piscina o subidas de tono y en referencia a la vestimenta detalló que no usaron bikini, simplemente se dedicaron a caminar como modelos sobre una pasarela. Kim Kardashian contó que estuvo en compañía de otras amigas como la socialité Kimberly Stewart. Los fans se encargaron de descubrir que el video en el que Kim Kardashian participó a los 14 años es All About You. La empresaria y celebridad Kim Kardashian de 38 años, desde que nació, se ha movido en un círculo de personas famosas en Estados Unidos. Su padre es el fallecido abogado Robert Kardashian. Tras divorciarse su madre, la empresaria y personalidad de televisión Kris Jenner contrajo matrimonio con el medallista olímpico Bruce Jenner, ahora conocido como Caitlyn Jenner, tras su cambio de sexo. Kim Kardashian sin duda está acostumbrada al ojo mediático. La estrella de reality show era una de las grandes amigas de Paris Hilton. Sin embargo, su fama estalló realmente cuando apareció en un video íntimo, el cual había grabado con su novio Ray J en el 2003. El video salió a la luz en el 2007 y se viralizó en internet, haciendo que se convirtiera en la más famosa de su familia. Desde entonces, Kim constantemente se encuentra en los titulares de espectáculos de todo el mundo. Después de la información anterior te pregunto, ¿qué te parece la razón por la cual Kim Kardashian mintió sobre su edad cuando era adolescente? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para enterarte de las mejores tendencias de redes sociales y espectáculos con 6 videos diarios especialmente hechos para ti. Y si quieres conocer lo más íntimo de tus estrellas y celebridades favoritas, te recomiendo el canal que se llama Secretos de los Famosos. ¿Te enterarás de cada cosa? Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Se burlan de Kim Kardashian y Kendall Jenner en los Emmy. Uriam Breketsch, Daniela Jurado, Jorge Servín, Nilsson Guillermo, Jasbe Avilés. Yo soy MAP, Marco Antonio Velásquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!